Dentro de dos meses sabremos si la cueva de Altamira se abre definitivamente de manera controlada y restringida o si se mantiene cerrada como en los últimos 12 años. En agosto termina el programa para la conservación preventiva con el que se ha podido acceder de nuevo a su interior. Más de 50 científicos vigilan las infiltraciones de agua, la humedad y sobre todo el deterioro del soporte de las pinturas y de la policromía. Son técnicas de observación, no son técnicas de medición, pero sí que nos ayudan a conocer cómo está el techo de policromos desde el punto de vista de la conservación. Un equipo del programa Crónicas ha conseguido grabar las imágenes que muestran el estado actual del techo de policromos, una de las bóvedas más importantes de la historia del arte. La estación meteorológica que está encima de la cueva suministra una información clave. La temperatura exterior influye en la cueva y influye por las características geológicas que tiene la cueva y por la altura de los techos de roca encajante que se llama. Influye lo que ocurre en la superficie, tiene una manifestación en lo que ocurre dentro de la cueva con un retraso que puede ser desde unos pocos meses hasta varios meses. Las entrañas de la cueva están ahora invadidas por aparatos y sensores que arrojan datos cada 15 minutos. Lo que necesitamos es una estadística suficiente y un número de visitas suficiente para extraer conclusiones. Sí que se observa que varían parámetros como la temperatura del aire o la concentración de dióxido de carbono en las salas. El techo de policromos está sometido al escrutinio del ojo humano y de sofisticados equipos de fotografía. Una de las técnicas que utilizamos es la fotografía de alta definición. Esta técnica la aplicamos a las zonas de lo que nosotros denominamos zonas de control, que son unas zonas con un deterioro específico. Nos permite realizar la fotografía siempre en la misma posición, siempre con la misma iluminación. Y por lo tanto podemos comparar el fotograma que repetimos con una cadencia de tres meses para ver si se ha producido alguna variación. Cada semana desde principios de este año cinco turistas entran en Altamira. Forman parte del estudio que mide la incidencia de los visitantes sobre la cueva. Son elegidos mediante sorteo y sus opiniones quedan reflejadas en el capítulo de valor social. El patrimonio cultural realmente empieza a serlo cuando los ciudadanos tienen una opinión, tienen una valoración sobre él. El proyecto de valor social está incluso midiendo cuál es la percepción que tienen los ciudadanos a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional sobre una posible apertura de la cueva de Altamira. Si vuelve a abrir la puerta será un número reducido de visitantes. Nunca volverán a entrar 200.000 personas al año. La entrada masiva y la urbanización de la cueva fueron las culpables de la mala salud que tiene hoy Altamira. Altamira